Hola, vamos a la zona del natatorio. El natatorio de San Javier. Yo le indico. A fondo derecha, al final de la zona de la Tafumu. ¿A la derecha? De Lerda. ¿La izquierda qué es? ¿A la izquierda? Es a la izquierda. ¿A la derecha? ¿Qué calle vamos de la derecha? Está mal, cogemos la primera, la segunda, la de Lerda. ¿A la izquierda? ¡No! ¡A la de Lerda, a la de Lerda! ¿Esto de izquierda? ¡No! ¿Esto de la derecha? No, cogemos la izquierda. Si cogemos la izquierda, me vuelvo a la de Lerda otra vez. ¿Recto? No. ¿Dónde vamos? ¿A la de Lerda? ¿Esta a la derecha? No. ¿Esta a la izquierda? Vayamos por partes. Vamos a ver. ¿Esta es en la calle Pujadas? Pujadas, no. ¿Esta a la derecha? No, no, sí, no. ¿Esta a la derecha? Esta no. Tire, tire. ¿Para dónde? Para allí. Para allá. No, no, no. No entiende, no entiende. ¿Qué no entiende es el stock? Yo no me aclaro contigo. A ver. Y te digo, pero a la derecha no. Para la derecha tampoco. ¿Dónde vamos? Para la tia Fuligas. Esto al fondo derecha. Ya. Lleva poco, ¿no? 40 años haciendo el taxi. Pues no se nota. Pues no se nota. A ver. ¿Dónde vamos? Si es que no sabes dónde vas tú ni yo tampoco. Mira. ¿Ahora qué? ¿Esta a la derecha o recto? A la de Lerda. ¿A la derecha que es a la derecha? No. No. De Lerda. De Lerda. Bájate porque no te aclararemos. ¿Por qué? A la derecha es a la derecha. De Lerda. De Lerda. ¿Por qué es que no me explique bien? No te explicas bien. Yo no te entiendo. Esta primera. Esta ya no. Una ya. Dos. ¿A la dónde? A la de Lerda. ¿Esta de izquierda? Ya debería saber cuál es la de Lerda y cuál es la derecha, ¿no? ¡Empanadilla! Pfff. Mira. Bájate, no te cobro nada y cojo tu taxi y le... A ver. Me echa, me echa, me echa. ¿Quieres saber dónde vas? Para, para aquí, para aquí. No, no, no. Que yo le pago. Le voy a pagar más. ¿Sabe por qué le voy a pagar más? ¿Por qué? Porque yo soy el Brasas. Y esto es una broma para Levántate y Cárdenas de Europa FM. Si no soy el Brasas. No lo sé, tío. ¿Quieres el Brasas? No haces bien, eh, niño. Un saludo para todos los taxistas y compañeros. El Brasas sigue actuando.